Hola, soy Vero Jaspeado y les vengo a presentar a Rosetta, que es una mujer libre, independiente, muy alegre, pero tiene un amor prohibido. Yo digo que se lo merece por derecho de antigüedad, pero ya ustedes me dirán, no se pierdan el precio de amarte. Inicia 2 de septiembre, 9.30 de la noche, con las estrellas.